Y las políticas económicas de todo tipo que implementa Estados Unidos en el mundo le afectan al mundo entero para bien o para mal. Estados Unidos está invocando nuevamente la teoría del efecto dominó y representa esto sin ningún lugar a dudas un peligro mundial. Vamos a hablar de esto el día de hoy amigos. Bienvenidos a un nuevo programa en Inti Noticias. Recientes dichos del presidente Joe Biden confirman que Estados Unidos vuelve a operar según la tesis que guió su política exterior en la Guerra Fría. Aunque lo llevó a la catástrofe de Vietnam y a fomentar dictaduras sangrientas en América Latina y África. Sputnik habló con expertos para analizar qué significa el regreso de esta teoría política al tablero mundial. La teoría del efecto dominó está de regreso. La tesis pergueñada por el entonces presidente Dwight Eisenhower, que derivó en una praxis política capaz que marcó el rumbo de la diplomacia de Estados Unidos tras el final de la Segunda Guerra Mundial y tuvo consecuencias globales dramáticas, postula que Washington no debe dejar que un país se aleje de su influencia, porque de lo contrario se genera un efecto bola de nieve que arriesgue la hegemonía norteamericana. Durante la Guerra Fría, esta presunta amenaza a los intereses estadounidenses se presionificaban en el comunismo, por lo que sucesivos presidentes norteamericanos, sin importar si eran del bando demócrata o republicano, aprobaron la financiación de operaciones militares en el exterior, se tumbaron gobiernos democráticamente elegidos y llevaron adelante acciones encubiertas con el objetivo de frenar un contagio comunista a lo largo del planeta. Así, Estados Unidos intervino en la Guerra de Vietnam, uno de los episodios más mortíferos y humillantes en su historia, buscando no sólo evitar la reunificación del país del sudeste asiático bajo el mando de Ho Chi Minh, sino también que el comunismo, ideología a la que se adhería el líder anticolonial, se expandiera en la región. Esa, no obstante, no fue la única desgracia humanitaria patronizada por Washington, bajo el Consejo de la Teoría del Efecto Dominó. A finales de la década de 1940, el Pentágono estableció la llamada Escuela de las Américas, ubicada en Fort Benning, Georgia, que tenía como objetivo entrenar a los militares latinoamericanos e instruirlos en técnicas de contrairrugencia y tortura, o bien formación y organización de escuadrones criminales encubiertos. Llegado el momento de aplastar a gobiernos de izquierda de origen democrático, como el de Salvador Allende en Chile, o el de Juan Velasco Alvaro en Perú, o María Estela Martínez de Perón en Argentina, Estados Unidos no dudó en echar mano a alguno de los militares ahí formados, como Augusto Pinochet y Leopoldo Fortunato Galtieri, que erigieron sus respectivos países dejando un reguero de sangre a su paso. Esta operación represiva y de terrorismo de Estado en América Latina, fomentando golpes a lo largo del continente y financiando las juntas militares, fue conocida como el Plan Cóndor, y se desplegó en las décadas de 1970 y 1980, por supuesto, también en el Perú, con un dramático costo de vidas humanas. En Perú, esto fue implementado por el general Francisco Morales Bermúdez. De igual manera, Estados Unidos financió a algunos de los dictadores más sanguinarios de África, con la excusa de frenar una potencial ola anticomunista. Y hasta fue el gran apoyo internacional de la Sudáfrica racista del apartheid, mientras el resto del mundo condenaba un sistema que promovía la segregación racial de los habitantes negros. Sin embargo, pese a que esta política exterior neocolonial y contraria a los derechos humanos, ha sido repudiada en las últimas décadas en foros internacionales y le ha valido un gran desprestigio internacional al país norteamericano, el actual gobierno del presidente Joe Biden ha dejado en claro que su accionar con respecto al conflicto en Ucrania está basado en estos lineamientos, al posicionar en las últimas semanas al país ex-soviético, es decir, a Ucrania, como el último faro de la civilización occidental al que es necesario sostener a toda costa. En caso contrario, advierte Washington, una ola rusa se expandirá por todo el globo. A comienzos de diciembre, durante un discurso dirigido a los congresistas republicanos para convencerlos de aprobar un nuevo paquete de ayudas a Kiev, Biden dijo que si Moscú se imponía en el conflicto de Ucrania, no se detendría allí y advirtió que el próximo blanco podría ser un país miembro de la organización del Tratado del Atlántico Norte-OTAN. Curiosamente, la alianza atlantista le impulsó la propia Casa Blanca a la par del establecimiento del Plan Marshall para controlar a Europa al final de la Segunda Guerra Mundial, control que sigue estando vigente con total evidencia y vergüenza para los países europeos. Si este avance ruso sucediera, razonó Biden, tendremos algo que no buscamos y que no tenemos hoy, es decir, tropas estadounidenses luchando contra tropas rusas, añadiendo que la caída de Kiev podría provocar el comienzo de una Tercera Guerra Mundial. Las declaraciones del presidente norteamericano provocaron una respuesta contundente de Vladimir Putin, quien las calificó de una completa tontería. Rusia no tiene ningún motivo, ningún interés, ni geopolítico, ni económico, ni militar, para luchar con los países de la OTAN. No nos interesa, al contrario, queremos hacer negocios y seguirles vendiendo el petróleo y el gas que tanto necesitan. Añadió que Biden podría estar buscando avivar esos temores para justificar lo que calificó de una política errónea norteamericana en Europa Oriental. Pero el actual inquilino de la Casa Blanca no es el único alto funcionario norteamericano en emplear esta retórica agresiva y tremendista. Recientemente, en una sesión informativa en la Cámara de Representantes, el titular del Departamento de Defensa, Joy Austin, advirtió a los congresistas que si no aprobaban más fondos para Kiev, enviaremos a tus tíos, primos e hijos a luchar contra Rusia. Por su parte, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo la semana pasada que los que creían que el costo de apoyar a Ucrania era alto, ahora tenían que considerar que palidecía en comparación con lo que significaría cuando la que se derrame sea la sangre estadounidense. El mensaje de las últimas semanas de la Casa Blanca parece ir en una sola dirección y se asemeja mucho al argumento esgrimido en los años 60 desde Washington. Para defender la intervención de Estados Unidos en Vietnam, para que haya paz, dice, debe haber la guerra, y para que la guerra no se extienda por el resto del mundo, Estados Unidos debe prevalecer. Elaboró para Sputnik el analista internacional Samuel Lozada, egresado de la Universidad de Belgrano. El Esparto señala que si bien Estados Unidos nunca ha dejado de comportarse de manera agresiva alrededor del mundo, tras convertirse en potencia casi un siglo atrás, le resulta desconcertante que la administración Biden ponga en términos tan claros sus ambiciones expansionistas y bélicas. Está claro que Estados Unidos, a través de distintos organismos internacionales y alianzas regionales, el empleo de una diplomacia secreta y estrategias de contención ha buscado seguir imponiendo su voluntad alrededor del mundo. Incluso luego de abandonar formalmente la teoría del efecto dominó, con la intención actualmente de contrarrestar el crecimiento de China y Rusia, a los que ve como sus grandes adversarios, recordó el profesor universitario. Sin embargo, que desde Washington se invoque tan claramente una concepción geopolítica tan desacreditada que el propio exsecretario de Defensa, Robert McNamara, reconoció que había sido una equivocación terrible, es una muestra no sólo de que Biden, pese a su fachada progresista, es un halcón con una mentalidad propia de épocas pasadas, como fue la Guerra Fría, sino que tampoco saben lo que hace, ya que esta política exterior resultó un desastre para Estados Unidos. En ese sentido, Lozada añadió que esta teoría resultó no sólo un fiasco para Estados Unidos tras la derrota en Vietnam, sino que también ha causado dolor infinito a los países víctimas de sus intervenciones y la pérdida de credibilidad del propio país alrededor del mundo. Sólo hay que ver los fracasos estadounidenses en Oriente Medio, que llegan hasta el presente en el conflicto de Israel con Hamas, por mencionar un solo ejemplo, con la suspicacia que Washington ha generado en las últimas décadas en los gobiernos de América Latina donde los ciudadanos tienen muy fresco y recuerdan el apoyo de Washington a las dictaduras militares y sus prácticas económicas rapaces, señala el internacionalista. Si el gobierno de Biden fuese más cauteloso o al menos más astuto, debería saber que tratar el conflicto de Ucrania como un segundo en Vietnam es un grave error político. Y aunque hay claras señales de que la Casa Blanca busca distanciarse de Kiev por numerosas razones, por ejemplo, la corrupción de Volodymyr Zelensky, el fracaso inminente de la campaña militar ucraniana, etc., que Estados Unidos nuevamente está invocando esta teoría para justificar su injerencia militar y financiera en un territorio internacional y un conflicto ajeno representa un peligro mundial y uno que debería preocupar a todas las naciones soberanas porque cuando Estados Unidos se involucra en un país las cosas no suelen terminar bien. Wilmer Domínguez, Inti Noticias. Suscríbete, comparte el vídeo, divúlgalo en tus canales, en tus redes. Compártelo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.